El metro de Medellín informó que por trabajos de mantenimiento del metro cable línea K que cubre las rutas a Cebedo Santo Domingo no prestará servicios desde el 27 al 31 de junio. Según explicó la empresa de transporte, esta línea volverá a operar a partir del jueves 1 de febrero en su horario habitual, es decir, a partir de las 4 y 30 de la mañana. El metro adicionalmente informó que por estos trabajos habrá cierre vial de la calle 107 entre las carreras 51B y la carrera 49C durante las mismas fechas.